Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy, 18 de septiembre, recuerden si desean apoyarme no olviden colocar el código XDREAM en la tienda, dejar like, suscribirse que de esa manera me estarían apoyando bastante, pero bueno, me apoyan un montón, un montón si es que colocan mi code en la tienda. Ahora sí, vamos a ver qué tenemos por acá, tenemos a los Avengers, tenemos justamente la skin que iba a salir y pues acá está, tenemos a la hamburguesa fantasma, muy bueno, a la bestia de skin chicos, y miren con la mochila combina también, está muy buena, creo que no se puede editar, es solamente este estilo, tienes también la versión LEGO, la mochila que se llama fritura fogosa, espátula de mefisto, y tenemos por acá el envoltorio, el envoltorio está chidísimo, el envoltorio está bueno, ahí tenemos la pantalla de carga, 2200 pavos, se quedan hasta el día 25 del presente mes, de ahí el skin por solitario les cuesta 1500, les viene el skin, versión LEGO y la mochila, se queda también hasta el día 25, el pico, el pico iba a ser, el pico lo iba a ser, el pico está hasta el día 25 también de este mes, muchas gracias por los follow chicos, y qué más, qué más tenemos por acá, tenemos el envoltorio 500 pavos, y en la parte inferior tenemos lo de Iron Man que se queda hasta el día 6 de octubre, tenemos el skin de gata que se queda hasta el día 20, y tenemos este gesto nuevo que salió el día de ayer, que se queda también hasta el día 20, Deadpool y Wolverine que se queda hasta el día 30 de septiembre, esto, oh, volví el encapuchado, what, se queda también hasta el día, no sé si estaba, creo que no estaba, pero se queda hasta el día 25 de este mes, no está nada mal que haya regresado, es buena skin, es buena skin, ahí tenemos el pico por acá por separado que cuesta 500 pavos, en camino de campeones tenemos estas skins de acá que se quedan hasta el día 23 de este mes, y qué más, qué más tenemos, bueno este es el skin de acá que se quedan hasta el día 25, y en toque característico tenemos la skin de vértice cuesta 2000 pavos, se queda hasta el día de mañana nada más, tenemos el ala delta precursor 800 pavos, modelo vintage 1200 pavos también por acá, el skin de sabueso, y qué más, qué más tenemos, tenemos el lote brillo marino, el skin de mariana, también está a regreso, se queda hasta el día 19, y tenemos por acá su ala delta rayo celestial, junto al pico hojas de fosa, el envoltorio brillo salino, y creería que nada más, ¿no? Tenemos marino el humano, tenemos por acá bombardera, lo de orgullo magistral que se queda hasta el día 24, y me parece, me parece sí que nada, nada más, a menos que haya salido algún lote, no, eso sería todo por la tienda del día de hoy chicos, la verdad que la tienda sí que ha estado, bueno, digamos que un 6, la nueva skin de marvel lo salva por un poquito, pero de ahí el resto, pues más o menos, ¿no? Más o menos, no ha sido la mejor tienda del mundo, pero tiene sus cositas, tiene sus cositas, así que ya saben, si desean apoyarme no olviden colocar el código xdreamy en la tienda de Fortnite.